Tenemos a Yuli Paola Pérez, quien está encargada de la oficina de graduados del Politécnico Gran Colombiano. Ella nos va a contar cómo manejan precisamente este tema de buscar trabajo a los egresados o a aquellas personas que están a punto de egresar de esa universidad. Hoy juntos a las tres visitó la oficina de graduados y empleabilidad del Politécnico Gran Colombiano. La doctora Yuli Paola Pérez, psicóloga de esta entidad, nos explica qué hace esta dependencia. La oficina de graduados es un área de la institución que maneja un portafolio de servicios y beneficios con la finalidad de que el graduado tenga vínculo con la institución. El área de empleabilidad es un área que pertenece a la oficina de graduados, la cual brinda apoyo tanto a la comunidad de estudiantes y a los graduados en la consecución exitosa de empleo. Esto lo manejamos mediante el portal de ofertas laborales, capacitaciones y programas de desarrollo profesional. ¿Qué servicios encuentran alumnos y graduados en esta oficina? La oficina de graduados tiene inicialmente el portal de ofertas laborales. El portal de ofertas laborales es un portal aliado que tenemos con las empresas, en las cuales ellos hacen sus publicaciones y los estudiantes y graduados tienen la visibilidad de ver esas ofertas y aplicar a ellas dependiendo cómo estén buscando su oferta laboral, si se ajusta a su perfil, a lo que está buscando y al estudio como tal. ¿Qué ventaja tiene este portal? Que el portal o las empresas como tal están buscando gente que sea netamente exclusiva del poli. Entonces ese es uno de los beneficios que tiene, que la comunidad o la empresa sabe que esa población es la que está buscando, está apuntándole netamente a nosotros. Las capacitaciones, la finalidad es brindar herramientas y conocimiento para que la comunidad del poli pueda desarrollarse en temas que le competen a su nivel profesional, mediante talleres, charlas, conversatorios, que le pueden ayudar para que puedan no solamente enfocarse en algo específico laboral, sino que le ayude a fomentar su desarrollo personal y profesional para que así pueda tener una consecución exitosa de empleo. También ofrecemos la orientación, es una orientación que brinda el área de empleabilidad a las personas que se acerquen, que estén buscando este tipo de ayuda para que tenga una consecución exitosa de empleo. Entonces puede venir el estudiante o el graduado que tiene inquietudes de cómo llenar su hoja de vida, que tiene inquietudes de que no puedo encontrar empleo, de he aplicado muchas veces a muchas vacantes y no me llaman. Entonces lo que nosotros hacemos es orientarlos para facilitar que esta consecución sea exitosa. ¿De qué manera ayuda esta dependencia a la comunidad universitaria? Mediante el carnet que se les da en el momento de que reciben su título profesional, este carnet tiene unos beneficios, tanto beneficios institucionales como beneficios en salud, beneficios con convenios, con unos convenios que son convenios de salud, convenios de bienestar, convenios de desarrollo profesional. Entonces con este carnet pueden acceder a todos estos beneficios. Adicionalmente las charlas que nosotros brindamos o las conferencias son gratuitas, pues se tratan de dar gratuitos porque con la finalidad de que asistan y que adicional a esto, pues se lleven algo adicional también de la universidad, pues ya que no son estudiantes, pero se les está brindando esa posibilidad de que tengan un vínculo con la institución. También mediante el área de emprendimiento, que nos apoya mucho para los graduados que quieran emprender, no ser empleados, sino que tengan el área de emprendimiento. Y todo esto con la finalidad de que ellos puedan desarrollarse a nivel profesional. La doctora Yuli nos brinda algunos consejos para quienes están buscando empleo. Inicialmente es importante crear una red de contactos, tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Entonces, ¿qué quiere o cómo se puede enfocar? Tanto a nivel de redes sociales, hoy en día LinkedIn es una de las herramientas que más se utiliza en la parte de redes. Es muy importante que se hagan una red de contactos. Si yo trabajo en el área de publicidad, pues mi red de contactos tiene que ir enfocada hacia esta red. Y si también quiero una red donde me interesa trabajar en esta empresa, en Coca-Cola. Entonces, me voy a buscar una red en la cual busco gerente de gestión humana, personal del talento humano que trabaje en estas empresas, con la finalidad de que cuando salga una oferta ya tengo un contacto directo al cual pueda yo vincular. Esa es una de las principales. Adicional también es aplicar en todos los que son portales de empleo. Entonces, encontramos el empleo.com, Zona Jobs, encontramos adicional las bolsas de empleo institucionales, portales adicionales que nos ofrecen búsquedas a nivel nacional y también internacional de empleo. Es importante que esa hoja de vida que yo vaya a enviar sea acorde a lo que estoy buscando.